buenos días hola bienvenido al registro civil para sentar a mi hijo por favor claro que nombre le colocaste fabricio renato arciniega rodríguez clase alta donde se pare la que sigue hola amor para sentar a mi bebé por favor que nombre le colocaste matías julian sánchez un solo apellido porque no tiene papá la que sigue hola pito para sentar a la china que nombre le colocó si omar a yaqueline pérez pérez trabaja en el mercado sí pito bueno así yo le he comprado verduras muy buenas la que sigue que hizo para sentar al pelado ajá qué nombre le puso lo que pasa que hice una mezcla la mamá se llamaba judy y el papá se llamaba martín entonces le colocamos yumar ese es el primer nombre y para el segundo nombre la suegra se llamaba penélope y el suegro se llamaba anastacio entonces mejor le colocamos alexander no deje los inventos mejor oye papito venga a sentar mi hijo es que vivo por allá en la finca ya tiene tres meses y no he podido salir es que me toca caminar como una hora a que el hombre le colocó señora euclides seferino euclides sí como mi papá muy agropecuario no sí gracias la vaquita también se llama así la que sigue hola paga buen día vengo a sentar a la china a ver qué nombre le colocó yuley kimal sikiu chacón ramírez trajo al papá está preso répondre al aprender teacho ありo ah ah y y